Instalarán en Ciudad Juárez nuevo centro de atención a migrantes. Celebra ONU-DH la identificación de nueve personas guatemaltecas desaparecidas en 2014. Prioriza a Estados Unidos posesión de armas frente a los derechos humanos, dice Amnistía Internacional. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Estatal de Población, COESPO, informó que en las próximas semanas se instalará un nuevo centro de atención a migrantes que congregará diversas oficinas en Ciudad Juárez. Según dio a conocer Enrique Valenzuela, titular de esta dependencia, la cifra de connacionales regresados a este país ha aumentado considerablemente. En enero de este año hubo poco más de 300 repatriados, para marzo se tenían más de 1.000 y en junio el número aumentó a más de 1.700 repatriados en Ciudad Juárez. El funcionario indicó que se da seguimiento puntual a las repatriaciones y al fenómeno migratorio, por lo que pronto se contará con este centro de atención a migrantes para recibirlos y acogerlos como es propio e inclusive se podrá aportar para el traslado de quienes vengan de algún otro lugar. Durante el periodo de inscripciones e inicio del ciclo escolar 2018-2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, recibió 23 asuntos relacionados con el cobro de cuotas escolares que condicionaron el ingreso de alumnos. En 10 de estos casos se hicieron gestiones y canalizaron a otras instancias para su pronta atención, y en 13 se iniciaron quejas por la presunta afectación al derecho a la educación, según informó la titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, Jessica Terán Aguilar. La funcionaria expresó que el derecho a la educación es fundamental para el desarrollo de las personas, ya que a través de él se puede tener acceso a otros, por ello está garantizado en instrumentos internacionales y en la Constitución Federal, en su artículo tercero, que señala que todos deben tener educación laica, gratuita, obligatoria, de calidad y de respeto a los derechos humanos. Además, las autoridades están obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar esa prerrogativa. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, saluda los esfuerzos conjuntos realizados por la Procuraduría General de la República, la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, el Equipo Argentino de Antropología Forense y los familiares de nueve personas migrantes guatemaltecas desaparecidas en febrero de 2014 en el estado de Tamaulipas, para la identificación de sus restos que fueron encontrados el 17 de febrero de 2015 en una fosa clandestina en el ejido Plan de Ayala, municipio de Güemes, en Tamaulipas. Jan Yarab, representante de la ONU-DH en México, sostuvo que esta identificación es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto entre autoridades, familiares de las víctimas, organizaciones que las acompañan y expertos forenses independientes propuestas por las familias, El proceso llevado a cabo ha puesto en evidencia que los desaparecidos y expertos independientes fue clave para conocer el paradero de sus seres queridos. La ONU-DH considera que el éxito de la identificación debe ser acompañado por una repatriación de los cuerpos a la mayor brevedad posible, e insta a las autoridades a retomar las buenas prácticas sobre la identificación de restos humanos y la notificación a familiares surgidas de la Comisión Forense creada a partir de las masacres de migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, entre 2010 y 2012. El gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la posesión de armas de fuego sobre los derechos humanos básicos y aunque se han propuesto muchas soluciones, hay una enorme falta de voluntad política para salvar vidas, ha informado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Margaret Wang. En su informe en la línea de fuego, los derechos humanos y la crisis de violencia con armas de fuego de Estados Unidos, Amnistía plantea una serie de recomendaciones, entre ellas la prohibición de los fusiles de asaltos semiautomáticos y otras armas de uso militar, las que se suelen emplear en matanzas como las de algunos centros educativos en los últimos años. Con más de 38.650 muertos y 116.000 heridos, la violencia con armas de fuego se ha convertido en una crisis de derechos humanos tolerada por el gobierno estadounidense, que parece priorizar la posesión de armas a la protección de derechos fundamentales como el de la vida, agrega esta organización. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.